Solo daños materiales es el resultado del choque entre dos vehículos en la calle Constituyentes y Luis Moya. El accidente se registró el pasado fin de semana en el cruce de las calles Constituyentes y Luis Moya en donde se vieron involucrados una camioneta Quest tipo van en color blanco y un automóvil Fiat Palio en color gris. Policías de Vialidad Municipal se hicieron presentes en el lugar para conocer del suceso donde encontraron los dos vehículos involucrados en su posición final. El conductor del automóvil indicó a las autoridades que circulaba sobre la calle Luis Moya y que al cruzar la Constituyentes fue impactado por la camioneta tipo van. Sin embargo, el conductor de la camioneta indicó que el vehículo compacto salió de repente y ocasionó el choque. Los dos vehículos fueron asegurados y remolcados al corralón municipal por Grúas Hernández, mientras que el asunto sería turnado ante una autoridad competente para deslindar responsabilidades, ya que los involucrados no pudieron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños.